A mi pueblo le crece la tierra hacia arriba A mi pueblo le crece la lucha no el descanso A mi pueblo le duele Cada hijo que muere de cualquier manera Defendiendo con sangre una causa, una idea En un pobre mercado donde todo se vende O se presta o se alquila al precio más logrado A mi pueblo le hieren la risa A mi pueblo le invaden el canto A mi pueblo le pisan las hojas y fuera de eso La raíz y el tallo A mi pueblo le llueven espinas Y mártires enterrados Por el frío que arrastra esta fría cadena Por el golpe asesino De este fuego cruzado De esta dura sentencia Mercenario cansancio A mi pueblo descalzo lo mantienen cegado Con un tóxico elixir le mantienen esclavo A mi pueblo mantienen silenciado a la fuerza Y mi grito es un grito de millones de brazos Es el grito que empuña este ejército blanco Es un golpe a la base de este sistema indigno Es el agua que mancha su maquilla que sacro Es la voz de los nadies La del pueblo atrevido Es la voz de ideales que resultan hermanos Es la voz de la tierra de los que la vigilan Es la voz de sus huellas el clamor del cansancio Es la voz de sus muertos que soñaron la dicha Y a los cuales hicieron estatuas Para callarlos Para silenciarlos El pueblo unido jamás será vencido El pueblo indignado no será silenciado El pueblo unido jamás será vencido El pueblo indignado no será silenciado Y mi grito es un grito de millones de brazos Es el grito que empuña este ejército blanco Es un golpe a la base de este sistema indigno Es el agua que mancha su maquilla que sacro Es la voz de los nadies La del pueblo atrevido Es la voz de ideales que resultan hermanos Es la voz de la tierra de los que la vigilan Es la voz de sus huellas el clamor del cansancio Es la voz de sus muertos que soñaron la dicha Y a los cuales hicieron estatuas Para callarlos Para silenciarlos El pueblo unido jamás será vencido El pueblo indignado no será silenciado El pueblo unido jamás será vencido El pueblo indignado no será silenciado